porque me ha permitido tomar decisiones. Sergio Meyer admite por qué tiene prohibido hablar de Luis Miguel. En medio del programa La Mesa Caliente, Sergio Meyer platicó acerca de su libro y las conductoras le cuestionaron sobre la relación que mantuvo el Sol de México con su esposa de aquella época, y misma de la cual se esperaba hablar en unos capítulos de Entre el Infierno y el Éxito. No obstante, no fue así. El finalista de La Casa de los Famosos México dijo que su familia no habla de Luis Miguel. Explicando la razón verdadera, pues aclaró, no está prohibido hablar de ello, al menos no de manera legal. No, no es un tema que platiquemos en La Casa. Si a mi mujer no le interesa hablar de eso, mucho menos lo voy a hablar yo, con Tom Meyer. Sino que el exintegrante del grupo Caribaldi aseguró que Isabella Camille siempre ha sido muy respetuosa de su matrimonio y su familia. Y por ello, tanto la pareja como sus hijas, Antonia y Victoria, prefieren no hablar del tema. Ella siempre ha sido muy respetuosa, no le interesa, mucho menos a mí, ni son cosas que a mis hijas les interese. Hay que recordar que Isabella Camille y Sergio Meyer se conocieron en aquel lejano 2004, luego de que la mamá de ella, la modelo, Tony Stark, los presentó. Poco más tarde empezaron a salir, y en marzo 2009, confirmaron que se habían casado en la Riviera Maya, en un reto indígena aficionado por un chamán. Sino que hace apenas dos años, el actor y empresario reveló que nunca le dio anillo de compromiso. Al respecto, ella declaró hace tiempo que había devuelto una joya de este tipo, aunque no precisó a quién. Yo regresé a un anillo, yo sí lo regreso. Destacó la actriz, cuando se le preguntó su opinión acerca de la polémica de Belinda y Cristian Oval. Sobre todo aquel costoso anillo que el cantante de región al mexicano le dio a ella, y que por lo que sabemos, nunca regresó. Cuando se le cuestionó si aquella joya se le había dado el sol. Ella prefirió cortar toda palabra, no dando ni un sí, ni dando un no. Pero dime, ¿tú qué opinas?